¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Rosy Rosy. Saludos a todos, a todos, a todas los que me ven y los que es la primera vez que me ven. También bienvenidos. Estoy muy contenta y de buenas y estoy haciendo estas ricas gorditas de requesón que por muchos lados estuve preguntando cómo se hacían porque extraño Tuxpan, Nayarit. Estuve viviendo mucho tiempo allá y ya les dije que extraño, extraño, extraño. Espero un día regresar y pues yo creo que me fui con las personas equivocadas porque nadie me quiso compartir la receta, así que me la tuve que inventar yo y pues yo se las quiero compartir a todos ustedes. Quedan muy ricas. Vamos a triunfar con esta receta, así que acompáñenme a verla y vamos a empezar con los ingredientes. Les presento los ingredientes para esta receta. Voy a estar necesitando requesón. Este es requesón. Aceite del que ustedes tengan. No importa la marca del aceite que ustedes tengan. Mucho porque vamos a estar necesitando mucho aceite ya que esta es una receta frita. También maseca de la marca que ustedes tengan. No necesita ser de ninguna marca en especial. Solo que sea harina de maíz. Y azúcar. Azúcar de las que a ustedes les guste usar. Eso es todo. Solamente cuatro ingredientes. Si quieres le puedes poner canela. Eso ya es opcional. Al igual que también puedes hacer las de sal. Eso ya dependerá de tu gusto si te apetece ensaladas o dulces. Entonces ya vamos a empezar. Yo lo hago a puro ojo. A ojo de buen cubero. Le voy a vaciar así más o menos tanteando la cantidad que yo voy a necesitar para mis gorditas. Creo que yo voy a hacer una cantidad de sal y otras de azúcar. Porque aquí a mi familia le gustan más las saladas que las dulces. Pero como a mí me gustan las dulces, pues voy a hacer unas dulces. Aquí ya tengo el azúcar. También le voy a poner azúcar. Y pues les quiero platicar que a esta receta le pones azúcar a tu gusto. Yo estuve por mucho tiempo preguntando cómo hacerla y nadie me la decía. Yo estas gorditas las probé en Tuxpan, Nayarit. Allá en el estado de Nayarit. Porque yo estuve viviendo mucho tiempo allá. Y extraño comerlas. Las venden en el mercado, en las calles, en las esquinas. Te las tomas con tu cafecito y venden dulces y saladas. A mí me encantan las saladitas. Las dulces, perdón. Me equivoqué. Por eso es que estoy empezando aquí a hacer las dulcecitas primero. Y pues nadie me ha dado la receta. Tal vez he estado preguntando con las personas equivocadas. Por eso es que nadie me ha querido decir cómo se hacen. No entiendo. Es un secreto muy bien guardado. Pero yo, pues como tenía tanto antojo, me las ingenié. Como debe de ser. Con lo que tienes en la cocina. Y sacié mi antojo. Si ustedes son de allá de Tuxpan, de Nayarit. Y me pueden pasar la receta original. Pues se los agradezco un montón. Pero la verdad estas no tienen nada que impedirles. Ni que envidiarles a la receta de ustedes. Quizás va a llegar tarde a mi vida. Pero bueno, dicen que nunca es tarde. Yo le pongo un poquito de canela. Pero ya eso dependerá de si ustedes quieren ponerle canela a la de ustedes. Bueno, entonces vamos a continuar amasando esta masa muy bien. Ya no quiero aburrirlos con tanta plática. Ahorita que la tenga amasada, les enseño el siguiente paso. Entonces, les quiero enseñar el aceite. Vamos a poner aceite del que ustedes tengan. Yo este es el que voy a usar. Ya se los había enseñado. Y le ponen aquí todo el aceite. Yo creo que casi todo lo vamos a necesitar. Porque esta es una fritanga. Y pues miren, aquí les presumo mi cazuelita de barro. Que estoy muy contenta con ella. Y acá les quiero enseñar que tengo lista leche y chocolate. Chocolate abuelita. Porque quiero hacer un chocolate para comer con estas ricas gorditas. Dejen que salgan para que les enseñe que tal. Ya vamos a empezar. Ya tenemos el aceite bien bien caliente. Y así es como se ve mi masa ya después de amasada. Y yo voy a estar usando la prensa. Como así le decimos nosotros en México. Es esta. Pero las puedes hacer a mano sin necesidad de usar una prensa. A mí como que se me hace un poquito más fácil. Y voy a empezar a modo igual de que hiciera tortillas. Y pues ya que tengo lista la tortilla. Aquí está lista la tortilla. No sé si alcancen a ver. Déjales acomodo un poco más la cámara. Espero que puedan ver. Pero lo que voy a hacer con la tortilla. Voy a acercarla. Aquí voy a ponerle requesón. En medio. Si quieres le puedes poner azúcar ahí también. Pero yo lo voy a dejar así. Y luego hago como un taquito. Así de fácil. No necesito que se vean bonitas. Y luego aquí mismo le voy a doblar así. Le estoy doblando un poco. Esto. Y que la tortilla no me quede tan delgadita. Voy a tratar de que me quede la tortilla un poco gordita. Lo hago así. Y pues como ya les dije. Ya tenemos bien caliente el aceite. Así que ahí va. Con mucho cuidado. Déjenles acerco la cámara para que aprecien más. Aquí va. Ahí está nuestra primer empanadita. Estela. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí tenemos ya, esta fue la primera que pusimos, las vamos a dejar que se vayan dorando por un lado. La voy a voltear, mira, ya está agarrando colorcito la empanada. También les quiero enseñar, yo muchas veces las hago nada más así a mano, déjate, voy a decir. Que así es como le hacen allá en Nayarit, que a mí no me salen muy bien, por eso opté por usar mi prensa, con la que hago tortillas, pero ellos las hacen así. Si vas a comerlas allá, te agarran un puñito y luego la hacen así, como un taquito, muchos les dicen taquitos de requesón. Así los hacen. Es así. Es algo a lo mejor desestresante. Y luego, ya que está así, pues también la ponen en la lumbre. Tal vez hasta sea más rápido, pero a mí me gusta hacerlas con la prensa, por la razón de que creo que utilizo menos masa. Ya saben, cuando uno se siente culpable. Y así creo que se me va más masa. Por la dieta. Así, mira. Así es como van quedando tan bien. También pienso que cuando las hago en la prensa, esta fue la primera que hice en la máquina de hacer tortillas, creo que también se cocen un poco más rápidas. He mirado que hacen esto. Es nomás que estoy dando ideas. A ver si esa me queda más bonita. Para no sentirnos tan culpables, yo uso esta, una hojita y le pongo un papel de estos para que absorba la grasita y no sentirme tan culpable de la dieta. Ya voy a sacar la primera. Y aquí la voy a poner. Acércate para que mire la gordita. Bueno, ya me miraron a mí, también soy una gordita. Y ahí está nuestra primera empanadita de requesón. Muy ricas. Ni las flaquitas son perfectas. Ya ves, así que no creo que las gorditas tampoco somos perfectas. Nadie es perfecto. Ay, yo hablando como si fuera una gordita de esas que se comen. Ay, Dios mío. Bueno, amigos, se llegó la hora de la verdad. Ahora sí, por fin. Voy a probar las gorditas que yo hice, pero primero me voy a hacer mi café. Ah, no, pero quiero enseñarles. Mira, esta fue la gordita ganadora, la más bonita que hice. Y esta fue la más fea. ¿Ven? Hasta se le está saliendo el requesón. Y esta es la más bonita. ¿Qué serán las feas? Pero bueno, nunca se fijen en lo bonito. Fíjense en el sabor. Y estas quedaron muy buenas. Yo, pues, voy a comer nada más dulces. Hice unas cuantas saladas, pero voy a comer dulces. Pero primero me voy a preparar mi café. ¿Por qué? Pues, que no me pude esperar al chocolate. Pero voy a hacer el chocolate. Y así es como yo me lo preparo. Ay, no puedo abrir la leche. Creo que no voy a poder. Ténganme paciencia. Ay, Dios mío. Aquí está. Le pongo leche. Mira. Ahí de agua. Y luego le pongo leche. Ay, estoy tomándome este cafecito. Déjame, déjame, hago esto para allá. No quiero darle promoción. Ahí está Flor. Me la regaló mi esposo. Qué romántico. Y saludos a Las Vegas. También porque esta tacita viene de allá de Las Vegas. Ya está quebrada. Pobrecita. Está viejita. Ya quiero ir otra vez a Las Vegas. Pero, pues, no sabemos cuándo. Ahorita lo que nos toca es comer, comer y comer. Está muy bueno. Como a mí me gusta. No le pongo azúcar. No le pongo nada. A veces le pongo vainilla. Pero casi la mayoría de veces me gusta así sin azúcar. Ya soy una adicta al café. Y bueno, ahora sí, a lo que te truje, chencha. Voy a probar las gorditas. Primero voy a probar la fea. Esta es una comida que contradictoria con sentimientos encontrados para mí. Me pone feliz comérmela. Pero luego digo, ¿por qué me la comí? Porque después que me la como, como que es adictiva. Es aperitiva. No puedo parar de comérmelas. Y después digo, Rosy, ¿por qué te comiste tantas gorditas? Yo creo que siempre es bueno darnos gustos y si nos gusta comer, pues a comer. Que no sabemos cuándo la vida se va a acabar. Ya ves cómo está el tiempo ahorita. Que teníamos tantos planes y la vida nos cambió en un dos por tres. Pero bueno, pues hay que darle alegría al cuerpo. Y si el cuerpo pide gorditas de requesón, pues le vamos a dar gorditas de requesón. Si no las hacen, yo no sé por qué no las hacen. Bueno, ya me tardé mucho. Creo que yo tardo mucho en comer. Pero yo voy a seguirle. Ahí los dejo. Y hasta el próximo video. Espero que si te gustó, pues me dejes tu me gusta. Y gracias a todos amigos y amigas por ver y por estar aquí compartiendo su valioso tiempo conmigo. Bye. Lo que pasa en el canal de Rosy se queda en el canal de Rosy. Las Vegas. Bye. La Vegas. La Vegas. La Vegas. La Vegas. La Vegas. La Vegas. Gracias por ver el video